¿Lo tenemos, Iglesia? Amén. Amén. La palabra de Dios, el honor del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y dice así, Guardado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amantísimo Señor de la gloria, oh, te damos la honra y la gloria, oh, Señor Eterno, te pedimos Señor Eterno que sea usted en espaldato de Jesús, oh, Rey Eterno de la gloria, en alabanza Jesús. Oh, gracias Jesús Eterno de la gloria, oh, te pedimos Señor que sea usted en espaldato de Jesús, para tu gloria y para tu honra, Jesús Eterno. Oh, no venimos a pasar tiempo, ayúdanos Señor a poder sentir tu presencia, ayúdanos a este lugar de tu presencia, oh, desciéndale, desciéndale, oh, desciéndale a tu poder, despiéndale a tu unción, Jesús Eterno, Jesús Amado, Rey de la gloria, ayúdanos Señor a siempre estar firme, Señor, oh, mirarte Señor solo a ti, ponerme a mirar en ti, Jesús Eterno. Gracias Jesús te adoramos, te bendecimos tu nombre, pase calmo, le he sentido en mis labios, Jesús. Oh, Señor Eterno, oh, ponga palabra en mis labios, que no sea palabra que te salga en la mente, sino palabra suya, que va de los ejércitos rellamados, oh, Rey de la gloria, oh, te pedimos que sea usted en espaldato de Jesús, sierva Jesús Eterno, porque si en mi lucha y soy ante tu presencia, oh, aleluya, gloria a Dios, ayúdanos Señor, ayúdame a predicar tu palabra, Señor Eterno. ¡Gracias Jesús! Amén. Y ya me puede tomar asiento, hermanos, aleluya. Y el tema de esta hora es, por su fruto lo conoceré. Díganle que está a los suyos y se habla, díganle, por su fruto lo conoceré. Aleluya. Ese es el tema de esta hora, hermanos. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra de Dios, guardados de los falsos profetas, que vienen a ti con ovejas, con, aleluya, con vestidos de ovejas, pero por dentro solo por la base, eso representa a los pastores que ahora envían, que quieren predicar el Evangelio a su abadita. Aleluya. Que le quieren decir a la iglesia, a la nulutita, venga para acá, mamita. No, 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 no. Y ahora es tarde, aleluya, ya la iglesia tiene que estar despierta. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que, aleluya, si somos ovejas, somos ovejas. Aleluya. Gloria a Dios. La oveja oye la voz del pastor, hermanos. Aleluya. Pero lo que yo les quiero decir, hermanos, aleluya, que ahora los pastores se están diciendo, se están diciendo de ovejas, pero son verdaderamente lobos. Aleluya. La gente, gloria a Dios, quiere predicar el Evangelio, pero como no está saturado, con la mano de Cristo, con el poder de sus palabras, aleluya, no puede, porque no están llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. A otra mucha gente, aleluya, se puede levantar como predicadora. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora mucha gente está platicando el Evangelio, pero no hay otro Evangelio si no se le ha escrito. Aleluya. Galatas 1.8 dice si aún uno de vosotros o hay un ágele en el cielo o pidieron a predicar el Evangelio, les será la queda, porque no hay otro Evangelio, solo el de Cristo. Ahora la gente se viste de oveja, pero por dentro son los borracaces. Así hay muchos predicadores ahora en día engañando, aleluya, a la gente, diciendo que una cerveza no es malo. Diciendo la gloria a Dios, aleluya, que una vez a la semana se puede ir a la fiesta. Dios nos prende a Satanás el Diablo. Aleluya. Esas son las gentes que se visten de oveja, pero por dentro andan sucias, son unos lobos. Gloria a Dios queriendo, aleluya, que llora la gente, porque, gloria a Dios, quieren ganar el Cristo y los que no han entendido quieren ganar dinero. Aleluya. Gloria a Dios. Quieren ganar, aleluya, el mundo, pero ¿qué le va a dar al hombre que gane todo el mundo y su alma se pierda? gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué le va a hacer al hombre? Ganarse todo el mundo, ganar bastante dinero, pero que su alma, que su alma se vaya para el puro infierno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tenemos que estar a leer, iglesia, Cristo pronto viene y si la iglesia no está despierta, se va y por él va el mismo infierno. Si la iglesia no está despierta, ¡Aleluya! Y si está cantando, me voy con él a saber con quién se va. Si no se afirma, ¡Pero si estás firmas, se va con Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La gente ahora quiere engañar a la jovencita. Los lobos, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quieren engañar a la jovencita. ¡Gloria a Dios! Por eso ahora no hay ovejitas en la iglesia, hay cabras. ¡Aleluya! Ahora el mismo pastor puede estar engañando a las ovejas. ¡Es cierto, iglesia! Ahora los evangelistas están, ¡Aleluya! Platicando a saber qué, porque no están platicando, ¡Aleluya! lo que tienes que vivir. Y mucha gente, ¡Gloria a Dios! Muchos predicadores le están exigiendo a la gente que no te pongas pirifalda, que no veas fútbol, que no te vayas para la cantina, que no te vayas para la... ¡Aleluya! Para allá, esos lugares, pero ellos se van, pero deja la esposa estar en pirifalda, pero anda, ¡Aleluya! me odia la esposa, ¡Aleluya! Están todas las joyudas, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Que camina como que fuera gallina! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es verdad, hermanos! Ahora la gente quiere vivir otro evangelio, quiere vivir un evangelio, ¡Azobadas! ¡Aleluya! Pero nosotros tenemos, ¡Aleluya! que predicar en el mundo entero el evangelio de Jehová. ¡Aleluya! Si le estamos exigiendo a la gente que haga eso, que haga lo otro, lo tenemos que vivir nosotros también. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Legamos de la iglesia! ¡Que se acabe la puerta, hermanos! Porque ahora muchas iglesias están, ¡Aleluya! ¡Más torcidas que a saber qué! Ahora las iglesias, ¡Aleluya! no quieren nada de Dios, pero dicen ser pentecostés, pero dicen ser evangelistas, pero dicen ser apóstoles y profetas. ¡Aleluya! Dice la palabra de Dios, guardaos de los, ¡Aleluya! ¡Falsos profetas! En aquel tiempo, hermanos, ¡Gloria a Dios! Los profetas, ¡Gloria a Dios! De Bajal querían, ¡Aleluya! ¡Profetizor en el nombre de Jehová! ¡Pero no podían! ¡Porque no estaban cubiertos con la sangre de Cristo! ¡Aleluya! ¡No podían! ¡Por una razón! ¡Gloria a Dios! ¡Que no buscaban a Dios! ¡Querían echar fuera demonios! ¡Aleluya! Los profetas de Bajal querían echar fuera demonios! ¡Querían, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Serán unos profetas de fuego! ¡Querían, ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios bajara fuego del cielo! ¡Que Bajal hiciera bajar fuego del cielo! ¡Pero quedaron burlados! ¡Porque Aleluya a Eliseo! ¡Le pedía a Jehová que bajara fuego del cielo! ¡Y Dios le respondió! ¡Pero aquellos profetas de Bajal quedaron burlados! ¡Y eso era una falsa profeta! ¡Lo que se está levantando ahora en día! ¡Se está levantando falsos predicadores! ¡Se está levantando! ¡Aleluya! ¡Fue ese evangelito! ¡Fue ese misionero! ¡Pero gloria a Dios! ¡Porque no está cubierto con la sangre de Cristo! ¡Aleluya! ¡Será que se le fue el gozo! ¡Aleluya! ¡Guardados de los falsos profetas! ¡Que vienen! ¡Aleluya! ¡Guardados de los falsos profetas! ¡Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas! ¡Pero por dentro son lobos rapazos! ¡Ahora la gente! ¡Guardados de los falsos profetas! 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 Aleluya, el que está dando buenos frutos, aleluya, se mete con Dios. Ora, ayuna, aleluya, le pide el Señor sabiduría. Aleluya, pero el que está dando malos frutos, aleluya, se ve que está medio torcido, se ve que está medio cristiano, gloria a Dios. Esos son los aleluya, los cristianos de ahora, pero esos cristianos tienen que volver, aleluya, a dar buenos frutos, gloria a Dios, aleluya. Tenemos que dar buenos frutos, iglesia, para que, gloria a Dios, Dios vea nuestros frutos y, aleluya, gloria a Dios y a Él y a Él, amén, por sus frutos los conoceréis. Si, gloria a Dios, si yo estoy dando malos frutos, ¿cómo voy a ser en una predicadora? Aleluya, gloria a Dios, porque ahora muchos predicadores dicen, gloria a Dios, dan buenos frutos, pero gloria a Dios, andan dando malos frutos. No, no, iglesia, ahora lo que la iglesia tiene que estar haciendo es clamarle a Dios, aleluya, dando buenos frutos. Tienen que venderse más con Dios para dar buenos frutos, para guardarse de los lobos rapaces, para guardarse, aleluya, la gente que dice, aleluya, se lo deja. Pero, aleluya, pero, aleluya, son lobos, verdadera gente, son, aleluya, aleluya, pecadores. Aleluya, ahora mucha gente, gloria a Dios, quiere predicar, aleluya, pero no puede. Se están diciendo de oveja, pero son lobos rapaces. Gloria a Dios, gloria a Dios, muchos pastores, están bañando a las mija, a las mismas ovejas. Ahora, gloria a Dios, el hombre quiere ganar todo el mundo, ahora el hombre quiere ser famoso, ahora, aleluya, el pastor está predicando otro evangelio para que la iglesia no le repito. Aleluya, está predicando otra cosa, que no es de Dios, para que, aleluya, le agrade a la iglesia. No, 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 aquí no es de agradar al hombre, aquí es de agradar a Dios, iglesia, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aquí es de una guerra ahorita. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, tenemos que dar buenos frutos. ¡Díjate el castimiento! ¡Díjate el castimiento! ¡Aleluya! Tenemos que estar despiertos, iglesia, porque, aleluya, si estamos dormidos, ¿cómo vamos a dar buenos frutos? El buen árbol da buenos frutos, y el malo árbol da buenos frutos, porque no puede un árbol bueno, da buenos frutos, y un mal árbol da buenos frutos. ¡No puede! ¡Aleluya! ¡Guardémoslos de los falsos profetas, de la gente que viene, gloria a Dios, a nosotros, diciendo, Aleluya, yo soy el Cristo, aleluya, yo soy el Cristo, aleluya, yo soy el Cristo, aleluya, ahora mucha gente, gloria a Dios, se pinta como que es sangre, y hasta la cruz, aleluya, todavía cargada. Y dice Dios, soy el Cristo, y mucha gente es engañada por esa gente, pero, gloria a Dios, los otros, Dios quiere misericordia de los otros, que esas son, gloria a Dios, cosas del enemigo, las son el enemigo. Ahora, gloria a Dios, mucha gente, gloria a Dios, no quiere nada con Dios, aleluya. ¡Guardémoslos de los falsos profetas, que gloria a Dios, que dicen ser cristianos, pero no lo son! ¡Guardémoslos de la gente que dice ser cristianos, pero verdaderamente, gloria a Dios, son unos pecadores! Bueno, todos pecamos, pero verdaderamente, gloria a Dios, no, aleluya, no quieren nada con Dios. Ahora, gloria a Dios, hasta el mismo diablo se puede meter en las iglesias. ¡Hasta el mismo diablo se puede meter en las iglesias! ¡Gracias! ¡Aleluya! Ahora, mucha gente dice, me voy con él, me voy con él, para saber con quién se va. Si se va con Dios, va a saber. Pero si se va con Dios, quiere que ande firme. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Tenemos que andar firme. Si queremos volar con Cristo, tenemos que meternos más con Dios. Tenemos que buscar más con Dios. Tenemos que, gloria a Dios, aleluya, buscar a Dios más. Tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra de Dios. santifiquémonos delante de Dios hermano santifiquémonos digámosle a Dios digámosle al diablo no digámosle al mundo no digámosle a Jesús sí digámosle al Evangelio sí aleluya ahora es tiempo que la iglesia le diga no a Satanás y digo le sigo a Dios aleluya por su fruto lo conoceréis santidad no es inmundicia aleluya la santidad no es algo inmundo la santidad es algo de Dios de parte de Dios no viene de parte del hombre sino de parte de Jehová de Dios de los ejércitos aleluya la santidad es cuando nosotros le decimos no al diablo y le decimos sí a Dios cuando aleluya le dejamos todo atrás aleluya cuando dejamos nuestros pecados allá allá atrás gloria a Dios cuando dejamos los tacones atrás cuando dejamos las pulseras atrás cuando dejamos aleluya el fútbol atrás cuando dejamos gloria a Dios la fiesta pagana atrás aleluya cuando nosotros nos estamos santificando le decimos no al enemigo le decimos no al fondo y le decimos sí a Dios aleluya porque la iglesia que nos está dormida vuelve y me pica la iglesia que está en pierna si queremos volar con Cristo tenemos que gloria a Dios aleluya guardarnos para Jehová si queremos volar con Cristo aleluya queremos que gloria a Dios guardarnos para Dios en ayuno y oración decirle al Señor aleluya señores ya no quiero vivir una vida aleluya decirle a Dios aleluya ya no quiero vivir aleluya ya no quiero vivir aleluya ya estoy cansado de vivir una vida media señor restáurame ahí somos valientes hermanos cuando gloria a Dios nosotros le decimos sí a Dios cuando nosotros le decimos Señor cambia en este carácter que no quiero ser así aleluya ¿sabes qué pasa? Dios nos cambia Dios aleluya te dice te transforma gloria a Dios aleluya como aleluya el alfarero hace una a una vacía y no le gusta la deshace aleluya la tira la quiebra y de ahí la vuelve a ser oh aleluya gloria a Dios así un día Dios nos dijo no me gusta como está yo voy a transformar así lo que está diciendo lo mismo ahora yo no te quiero así yo te quiero afirmarlo yo no te quiero así aleluya no me gusta yo te quiero transformar Dios te está diciendo amigo te quiero transformar pero muchas veces somos rebeldes muchas veces no queremos pero es tiempo de abrir nuestros oídos al Señor y cenar nuestros oídos al diablo porque gloria a Dios aleluya cuando nosotros nos reconciliamos le dijimos no a Satanás y le dijimos sí a Dios aleluya si queremos volar el cielo guardemos los falsos profetas porque ahora mucha gente dice aleluya dice ser predicador dice ser gloria a Dios lleno del Espíritu Santo dice ser gloria a Dios aleluya un hermano un siervo de Dios pero que eso lo repases dice ser ovejas pero son lobos aleluya verdaderamente son lobos rapaces aleluya guardémonos de esa gente que dice aleluya ser hijo de Dios pero no lo son aleluya lucha gloria a Dios para Dios no hay nada imposible a ver para Dios no hay nada imposible San Lucas 1.37 gloria a Dios alabado alabado sea Jesús aleluya gloria a Dios alabado el Señor aleluya 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 San Lucas 1.37 3.37 lo tenemos la palabra de Dios Señor grande al Padre Hijo Espíritu Santo porque porque nada hay imposible para Dios todo lo es posible para Dios porque no hay nada imposible para Dios hay cosas imposibles para aleluya el ser humano pero para Dios no lo hay no hay Dios tan grande como Jesús solo Dios es el grande el misericordioso el aleluya el alfa y el omega el principio y el fin el Señor Dios de la sabera aleluya lo ha cambiado hermano aleluya no hay nada imposible para Dios todo lo es posible para Dios dice la palabra Dios que todo lo es posible para el que cree en Dios gloria a Dios gloria a Jesús porque nada hay imposible para Dios no hay nada que Dios no pueda resolver todos los problemas Dios no pueda resolver no hay ningún problema que Dios no lo pueda resolver porque solo Dios es el poderoso Dios es el misericordioso el que queremos que alaban usted y Dios amén que le gusta Santiago 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 4 del 3 al 4 amén amén gloria a Dios aleluya aleluya lo tenemos amén salen la palabra de Dios hablando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén medís y no recibís porque tenéis mal para gastar en vuestros derechos o almas adultos no sabéis que la amistad con el mundo es la amistad contra Dios cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios si nosotros aleluya queremos aleluya ser amigos del mundo somos enemigos de Dios amén si aleluya estamos gastando nuestro deleite si le pedimos a Dios dinero Dios no es notar porque sabe que lo vamos a gastar en minifalda que lo vamos a gastar gloria a Dios para un ticket para ir al fútbol no aleluya Dios no es no está porque sabe que lo vamos a gastar en nuestros deleites aleluya hay que gloria a Dios saber primero de hacer las cosas porque muchas veces pecamos hermanos aleluya si queremos ser amigos del mundo ok vamos a ser enemigos de Dios pero si queremos ser amigos de Dios no nosotros somos enemigos del mundo aleluya la amistad con el mundo es la amistad contra Dios sabe por qué porque aleluya a Sataná no le gusta que predique la palabra de Dios a Sataná que Dios le reprenda esta noche aleluya no le gusta que nosotros prediquemos el evangelio no le gusta está bravo ahorita porque no le gusta que prediquemos la palabra de Dios pero la tenemos que predicar porque no hay el evangelio solo el de Dios solo el de Dios el diablo no quiere irse para el infierno solo quiere llevarse a alguien pero ahora es hora de alematarle las armas al diablo ahora es día de quitarle las armas al diablo porque la tiene atadas Pero es tiempo, de gloria a Dios, de quitarle las almas al diablo. Aleluya, cuánta gente ha hecho gloria a Dios, cosas que a Dios no le daban. ¿Cuánta gente? Que aleluya, no quiere nada con Dios, pero no es imposible, no es nada imposible para Dios. Aleluya, si puede sacar, aleluya, al drogadicto de la drogadicción, si puede sacar a la prostituta de la prostitución, si puede, gloria a Dios, libertad al caído, si puede darle fuerza al caído, si puede, gloria a Dios, Dios, si puede, Jehová, darle fuerza al que la necesita, si puede, Dios, sanar al enfermo, es porque no hay nada imposible para mi Dios. Si gloria a Dios, si Dios puede hacer milagros, no hay nada imposible para mi Dios. El único Dios que nos da la victoria. El único Dios que nos da la victoria, que puede hacer milagros, no hay otro Dios. Los ídolos no tienen poder, tienen manos, no pueden palmar, tienen ojos, no pueden apelar, aleluya, tienen oídos, no pueden oír, tienen, aleluya, cuerpo, no se pueden mover, tienen pies, no pueden caminar. Pero mi Dios, tiene cuerpo, aleluya, gloria a Dios, se puede mover, tiene ojos, puede ver, aleluya, tiene labios, puede hablar a su pueblo, y tiene oído, y puede escuchar a su pueblo también. Si queremos ser amigos del mundo, vamos a ser enemigos de Dios. Aleluya, pero ahora mucha gente, quiere aleluya, aleluya. Fuera de la iglesia, triunfe adentro de la iglesia. O los tienen los dos afuera, o los tienen los dos adentro. Hay gente que quiere vivir un evangelio a medias. Gloria a Dios, ahora capto pecado dentro de las iglesias. Aleluya. Las hermanas enseñan todo su cuerpo. Gloria a Dios, aleluya. Las hermanas hasta se van a ahorcar con tantas cadenas que se ponen. Gloria a Dios, aleluya. Ahora los pastores ponen a las hermanas a quemarse las cejas, gloria a Dios, a ser pupusa. Aleluya. Ahora, gloria a Dios, los pastores, gloria a Dios, les dejan vivir a la esposa una vida médica, pero no quieren a las hermanas que vivan una vida médica. ¿Cómo es eso, pues? Aleluya. Si yo le estoy predicando, aleluya, a usted, que viva, que no viva a medias, yo tengo que vivir, que yo no tengo que vivir a medias. Si yo le estoy diciendo a usted, hermano, que se guarde para Dios, me tengo que guardar para Dios, porque dice la palabra de Dios, que tú que predicas a la gente, predícate a ti mismo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Lo dedican a ti mismo! Aleluya. El guardarse para Dios no es un buen. El evangelio no es un buen. Niños, santifiquémonos para Dios. Aleluya, jóvenes, santifiquémonos para Dios. Adultos, santifiquémonos para Dios. Ancianos, santifiquémonos para Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Si queremos ser aleluya, llenos del Espíritu Santo, ¡guardámonos para Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no me quedo cansadito, ¡Gloria a Dios! ¡Ya vamos a terminar! Espérenme, ¡Gloria a Dios! Unos minutitos más. ¡Aleluya! ¡Guardémonos de los lobos rapaces! ¡Guardémonos de la gente que dice ser aleluya una oveja, pero verdaderamente ¿qué son? ¡Son lobos rapaces! ¡Guardémonos de los lobos rapaces! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vamos a ver la gente se viste de oveja porque quiere, gloria a Dios, mandar a la iglesia pero no es así ¡Aleluya! Van a venir pruebas porque le van a tener recordar la roja van a venir pruebas dificultades pero la iglesia el refugio Cristo Jesús tiene que estar firme aleluya van a venir dificultades pruebas te van a decir para que esta es la iglesia ni te quiere el pastor pero tenemos que seguir adelante porque hay alguien que te haga y este se llama Jesús este se llama Jesús de la salud hay alguien que aleluya que no puede salir de él es muy ancho es muy profundo es muy alto aleluya, estamos en el hueco de Jesús en el hueco de su mano digámosle al Señor que cada día no guarden el notar como el enemigo porque ahora gloria a Dios mucha gente aleluya aleluya está fecal mucha gente anda gloria a Dios haciéndose el mal haciéndose el mal a ellos mismos aleluya se están haciendo el mal a ellos mismos gente matándose ella misma gloria a Dios ahora tanto pecado aleluya que se ha esparcido por todo el mundo tanto pecado que se ha esparcido por todo el mundo y no lo podemos arreglar solo Dios Dios le está diciendo a las almas ven a mí ven a mí ven a mí pero si no queremos ya es cosa de nosotros si queremos ser rebeldes o ser nosotros no es toplo no es nuestro problema ya no es del predicador si usted amigo no se quiere santificar para Dios es cosa de usted ya no es mi problema porque gloria a Dios nosotros salimos del compromiso nosotros aleluya predicamos la palabra decimos a la gente que se lo pierde pero si ellos no quieren es cosa de ellos porque nosotros le estamos predicando el evangelio y si la gente no quiere es cosa de ellos aleluya quieren escuchar el evangelio pero nadie que el evangelio solo es de Cristo cuando lo cree cuando lo cree cuando sienta una lucha hermana cuando sienta una lucha hermano diré al Señor Señor dame la fuerza Señor dame la fuerza aleluya Dios aleluya nos necesita el millón de gente para moverse dice la palabra que aunque uno dos o tres en su nombre entero ahí está él aleluya aleluya donde está un remanente pequeño ahí está él aleluya gloria a Dios Dios se muere en este lugar aleluya guardados de los huesos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero verdaderamente son locos la casa hermano gloria a Dios guardémonos de la gente que gloria a Dios guardémonos de los predicadores que vienen vestidos de ovejas pero verdaderamente son solo la casa guardémonos de la aleluya de las personas que quiere gloria a Dios engañar a la gente guardémonos si no lo guardamos para Dios como vamos a ir al cielo como vamos a ir al cielo si no lo guardamos para Dios aleluya es imposible tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado y apárate en cuanto está acercado Isaías 55 6 tenemos que llamarle tenemos que buscar a Dios tenemos que buscar a Dios que él pueda ser hallado y llamarle cuando está acercado dice la palabra de Dios aleluya con esto termino guardémonos de la gente que quiere gloria a Dios engañarnos porque la gente nos quiere engañar a nosotros los cristianos nos quieren sacar de las iglesias pero gloria a Dios que nos quieren hacer la guerra pero nosotros vamos tenemos que seguir hacia adelante mirando al blanco perfecto que es Dios Dios se manifiesta a través de los coros a través de las alabanzas del que ora del que predica también aleluya todo es para Dios todo es de Dios nosotros tenemos una gran voz para alabarle a Dios aleluya las nada y alabar a Dios por esa voz que tiene gloria a Dios y nosotros que tenemos una voz bonita no le queremos alabar a Dios tenemos una voz para alabarle a Dios tenemos aleluya nuestro cuerpo nuestra mano nuestra alma nuestros pies para alabar a Dios no le queremos no le queremos aleluya gracias Jesús por lo hacer sobre sus pies hermano aleluya oh no eres bueno Jesús gracias Jesús de Nazaret porque he podido predicar oh Señor no hay nada imposible para ti si tú nos sacaste del pecado es porque no hay nada imposible no hay